De dejar de pensar en ella, pero que va, esa no te deja ni un segundo, por eso te digo muchacho, buscate algo serio que hacer, deja, deja muchacho de retratar a la muerte, porque te vas a enamorar de ella, y después no le vas a poder hacer el amor a la mujer tuya, ¿sabes por qué? Porque su perfume te va a oler a sangre, hasta cuando averigüe cuánta cara tiene la muerte va a ser demasiado tarde, ¿qué te lo digo yo? Coge consejo, novato Talía, abrime el corazón, mira, talía, cantame una canción por olvidar, talía, pero verá ahí, no me canté y amor a la americana, cantame amor a lo maravino, no jodas, talía, cantame, cuento tres y no las veo, mardita, ¿qué hacemos aquí con mardita? Vení, pasa conmigo, porque si yo te dejo aquí afuera, los malanos lo que van a hacer es más jugaré conmigo, así, vos no sabes que yo trabajo de noche, tuviste suerte mi amor de que me hice el día con un coronel que me trató como una reina, claro, después se me durmió o no, pero si no, no hubiese podido venir temprano pa' la casa. Mira, a ver, vos crees que yo soy una sarna, si vos me ves por la calle pensáis, mira, a ver, ese es un mal tipo, no sé, digo, escribir sobre muerto y muerto y muerto, no me convierto en una escoria, en una... Camargo, vos soy un artista, decime, ¿quién en esta ciudad no te quiere y te admira? Vos soy una institución. Yo soy navío y decadente, virgos. Bueno, Camargo, me vais a perdonar, pero sin que me quede nada por dentro, viejitos sí estáis, pero decadente no, vos sois un poeta, el poeta de la muerte, y vais a pasar a la historia, ya vais a ver, alguien se va a acordar de Camargo cuando paséis pa'l otro lado. Mira, ve, a mí nunca me van a respetar. Acordate, yo solo soy el tipo que escribe historias desechables. Camargo, ¿a qué te referís? Camargo, ¿me escucháis? Mira, ve, gracias por lo de anoche. Dígame vos, ni que te hubiera salvado la vida. Bueno, pa' que sepáis que sí, porque yo te dejo allá afuera esos malandros mínimo te hubieran carboneado. No, no, no. Camargo, ¿vos te acuerdas de cuando me preguntaste sobre esos policías que mataron? Ajá, ¿qué fue? Bueno, ve, anoche cuando yo estaba en la esquinita esperando al coronel, estaba Rosa, borracha, vuelta, verga. Hablando de estupideces que allí que conocí a una persona muy importante y que además lo podía hundir, porque ella sabía que le había matado a Mienta y a los dos policías, que se iba a resolver la vida, que le iba a sacar los cobres, en fin. Verga, es a que yo sepa los únicos policías que mataron, son los dos. Mirame, ¿para dónde vas? ¿Para dónde me voy a ir? A trabajar, mi talía con costillas. ¿Tú crees que yo voy a publicar esto? Pero si está más que clarito, eso de lo de Melba no es ningún crimen pasional ni nada de esa molleguera que quieren hacer ver. Jiménez, aquí hay gato encerrado, yo lo sé. Bueno, ya yo le avise a la policía, ya yo lo sabe. Permiso. Lo busqué al comisario Sangretti. Bueno, ustedes saben la gravedad del asunto. Un periodista que le avisa a la policía sobre un crimen en el que además es testigo. Yo fácilmente podría creer que Camargo es el asesino. O el novatico este. Por Dios, no te pongas con pendejadas, Sangretti. Toda la gente sabe perfectamente quién es que Camargo, chico. Y ningún tribunal ni ningún juez se va a comerse cuenta. Pero bueno, ¿qué pasa? Ustedes se creen intocables, farfuñeros de mierda. A Rosa la mataron porque ella sabía algo importante del crimen de su hermana. Así que no me vengáis con esa pendejada de que es el ampa común, el crimen organizado o un crimen pasional. Ninguna mollejadeza. No, mañana sale la publicación. Y sale porque sí, no joda. Y veremos qué pasa, Sangretti. ¿Verdad, Jiménez? ¿Qué carajo, chico? Sí, tienes razón, Camargo. Mañana sale publicado en prensa. Es que mira, tenemos las pruebas. La información es fidedigna. Y tenemos fotos del hecho. Digamos que Rosa sabía algo. Algo que destaparía una olla bien podrida. Si el maraví no publica, ponéis en sobreaviso a los implicados. Es más, te van a buscar, Camarguito. Y te van a querer matar, Iles. Vos sois el principal sospechoso de un crimen. Y testigo presencial. Junto con el carajito este. Hagan mi caso. Dos días. Si en dos días no encontramos nada, publicalo. ¿Ves? ¿Será que el maraví no me puede hacer este favor? Tranquilo, jefe. Que los disfraces estos no logran resolver nada. Ok, ok. Date tranquilo, Sangrete. Y tráeme buenas noticias, ¿sí? Te espero en la comisaría, Camarito. Tengo que tomarte declaración. Te estoy aprendiendo, novato. Gracias por el apoyo. Mira, hasta me hiciste acordar cuando yo quería que vos tenías futuro. El problema está en pertenecer y querer ser, Maru. Yo me acuerdo que yo era un muchacho como vos cuando comenzaba ayudando a cargar los camiones con los rollos de papel para imprimir. A veces también me tocaba limpiar todo el taller. Otro día me tocaba quedarme de guardia con el supervisor. Y un día faltaron los dos coñitos, los choferes. Y a mí me tocó hacer las dos rutas y una de ellas terminaba en Cabima. Que ahí, en Cabima fue donde conocí a la que después fue la mujer mía. ¿Y cómo murió? ¿Quién? Su esposa. ¿Y quién le dijo a vos que ella había pelado gajo? Usted no me dijo a mí que la muerte se había llevado a su esposa y a sus hijos. ¿Ve, molleje bruto? ¿No jodas? ¿Ve? Ah, yo no necesito los cuatro dedos a la frente tuya. Necesito dos nada más. Pensá. En sentido figurado, novato. Ella se fue pa'l coño. Se fue y me dejó. Lo que yo también sé fue que se llevó a mis hijos. ¿No jodas? Esa nada. Esa se fue pa'l carago con un portugués, un español, no sé. Esa no se llevó nada, ¿sabes? Pero mira, ni una pantaleta, ni un muñequito, ni un adornito de la mesa de centro. Nada. Mira, la casa estaba igualita cuando yo la dejé dos días antes de salir pa'l trabajo. Esa no quiso llevarse nada, nada que le recordara la vida que yo le había dado. Y la comprendo, ¿sabes? Yo no existía. No vivía. Dormía, comía y cagaba en el marabino, en la morgue, en la calle, en cualquier lado, no jodas, menos en la casa mía. Bien. A mí se me olvidó que yo quería ser un escritor importante. A mí se me olvidó que yo tenía cosas que decir. Yo creo que usted dice lo que quiere y además usted lo ha leído mucho más que cualquiera de esos escritores pseudo-intelectuales. no que jode. A mí me han ido que jode. Depende del tiraje del día. ¡Ay, mirá! Don Camargo. ¿Cómo está? Qué bueno que esté por aquí. Mira, le presento a Juan Felipe Martínez. Con mucho gusto, Juan Felipe. Heriberto Camargo. Y Alejo Aquino. Morillo. Mucho gusto. ¿Le importa si nos sentamos? No, imagínate. Un placer. Mira, y a este te lo trajiste importado en vientre. Sí, pero estoy bien aquí. Mira, vení. Los triples filtrados, por favor. Uy. Mira, para nosotros la misma relación de A. Pa' ahí, pa' ahí. Don Camargo, con todo respeto, yo quisiera decirle que para mí sos el mejor periodista de esta ciudad y uno de los mejores del mundo. Mira, vos estáis haciendo campaña a favor mío. A lo bien, don Camargo, en serio que sí. Ahora, qué pena con vos. ¿Me permite hacer una preguntita? Sí, o no, machete. ¿Qué opinas de ahí, señor? Nada, o sea, es un sicario, un criminal, inteligente, eso sí, porque mira, haber matado a siete policías y tener a la policía cabeza para arriba y cabeza para abajo y todavía ellos no saben ni cómo es y ni siquiera cómo se llama. ¿Cómo así? Pues, ¿no es que llama a Vincent, pues? Había que bautizarlo de alguna manera, hermano. Y ve, a mí no me gusta escribir sin ponerle nombre a los personajes. ¿Sabe qué? Yo creo que vos necesitas escribir de él y que él necesita que vos escribas para que lo hagas más famoso. Pero, ¿y qué va a pasar el día que vos no lo necesites más a él o que él no lo necesite más a vos? Me imagino que me votará para el coño y se buscará otro relacionista público. Vos sos un bacán, Camargo. Vos sos un bacán, me caes bien. Toma, mi amor, vamos a brindar. Brindemos, pues, por don Camargo. Salud. Por Vincent, no jodas. Salud, pues. Salud. ¿Y tú qué haces, Juan Felipe? ¿Yo? Pues, inversiones, negocios, vainas de esas, ventas de almacenes. Ebe, me van a disculpar, pero a mí todavía me queda mucho trabajo, así que tengo mucho que escribir. Me van a disculpar. Déjame poner aquí un poquito de cobre por lo que nos hemos equipado. Pesco, hermano, deje así que yo invito. Ah, bueno, mira, yo todavía no conozco a nadie que le amargue un dulce. Se le agradece. Un placer, don Camargo. Igualmente. Cuidado. Juicioso, mijo. Juicioso. Y esos son los amigos periodistas de mi disco, ¿eh? Puta mierda. Bueno, ahora quisiera dejar la oportunidad para los periodistas por si tienen alguna pregunta, por favor. No con respecto a mi lanzamiento como gobernador porque todavía no estamos en campaña. No vayan a pensar que nos estamos aprovechando. Adelante. Heriberto Camargo, diario El Maravino. Durante su gestión es bien sabido que se han adjudicado a dedo varios terrenos y patentes para la construcción de hoteles, centros comerciales y prostíbulos. Mi pregunta es, señor alcalde, esas son las inversiones de las cuales usted tanto se regodea. Amigo Camargo, pájaro de mar por tierra, te cambiaron de fuente. En fin, mira, todos los documentos que tienen que ver con las adjudicaciones están disponibles para una contraloría pública. Vos sabéis que yo no decido directamente en esos temas, pero tengo entendido que esos inversionistas son gente honesta y responsable. Pero, señor alcalde, ve, usted sabe que los chismosos son bien peligrosos y por ahí se dice que el cartel de Cartagena está a punto de caramelo de concretar unos negocios aquí en la ciudad de Maracaibo. Yo reformulo mi pregunta, señor alcalde. ¿Esos hoteles, prostíbulos y centros comerciales que se están construyendo con qué cobre? ¿Serán con cobre proveniente del lavado de dinero del narcotráfico? Lo que dices es muy serio. Si tienes pruebas, por favor, vamos a reunirnos. Porque yo estoy dispuesto aquí a que la ley se cumpla y no me importa quién caiga. ¡Aplausos! 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 ¿Hay alguna otra pregunta que tengan sobre la inauguración del centro comercial? Entonces, yo doy por inaugurado el mini centro Lago Dorado. ¡Vamos todos para el gringo! ¡Aplausos! ¡Mirá, Camargueito! ¡Vení! ¿Vos qué noticias nuevas tenéis del asesinato de Rosa? ¡Ay, Sangretti! ¿Vos no te la pasáis toda la vida diciéndome y recordándome que yo lo que soy es un periodista y que vos sos el policía? ¿Ah? ¿No están investigando? Verga, ajá. No te me hagáis el pendejo, Camargo. ¿Qué habéis sabido? Nada, Sangretti. Nada. Pero no te preocupéis que cuando yo sepa algo vos ibas a ser el primerito en enterarte. No te preocupéis. Ya verás. ¡Vamos! No te preocupéis, Camargo. Los jefes quieren verte. Camargo, Camargo, Camargo. Por más de 30 años hemos defendido tu derecho a informar. Hemos resistido cualquier tipo de presiones. Y por lo menos una vez al mes nos pide en tu cabeza. La iglesia, la gobernación, la policía, los opositores, hasta las monjitas de la consagración de la Virgen de la Chiquinquirá. Pero ya no podemos más. Te acaban de abrir otra investigación por noticias crimine. Y creo que de esta no te vas a salvar. A menos que te jubiles y te retires a escribir tus novelas para otra parte. Lamentablemente, el último cuerpo de nuestro periódico no publicará más tus historias. Todas las novelas tienen su final. Y a ti, Camargo, te llegó el tuyo. ¿Qué querés vos o vos que querés? ¿Que yo te diga algo? ¿Qué? ¿Le doy las gracias por haberme aguantado 30 años? ¿Le regaló una plaquita de reconocimiento para que la colgué como ese poco de verga que tenía ahí? ¿Por haber toreado a la mentira, por ejemplo? ¿A la corrupción? ¿A la injusticia? Yo soy periodista, ¿verdad? Pero ante todo, yo lo que soy en verdad es un hombre honesto conmigo y con los demás. ¿Vos sabés cuándo voy a escribir el final de mi novela? Cuando me echen la tierra en sí, ahí es cuando sabroso la voy a escribir. Y les aseguro, eso sí, pero mirá, por la chinita no jodas. Les aseguro que todavía habrá un epílogo. les aseguro que todavía no no jodas. Nice. ¡Gracias en un video! ¡Vamos a ver!